¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Para el video de esta semana vamos a seguir aprendiendo de diferentes países de alrededor del mundo. Hemos visto ya cómo se dicen algunos países, cómo se dicen sus nacionalidades, también hemos aprendido de sus culturas, de sus tradiciones. Y en este video específicamente vamos a conocer un poquito más de costumbres que existen alrededor del mundo, las cuales nosotros no las conocemos o quizás no las consideramos como de nuestra cultura. Como puedes ver, hay imágenes que puedes ver en la pantalla, las cuales representan costumbres que existen alrededor del mundo y que quizás tú no las conozcas. En este video en específico vamos a ver costumbres que existen en otros países relacionadas con comida y que nosotros no las tenemos adoptadas en nuestra cultura. Entonces vamos a hablar de Customs Around the World. Pon atención. ¿Sabías que en este país, recuerdas cuál país es ese? ¿Sabías que en Japón es posible que a la gente se desmantelar a la comida y a la comida similares? Así que demostras que estás disfrutando la comida. ¿Qué quiere decir esto? Que en Japón la gente puede sorber. ¿Qué quiere decir? Que puede hacer sonidos al aspirar, por ejemplo, una sopa. Porque esto demuestra que están disfrutando la comida. Por lo tanto, es muy normal que en Japón la gente haga ese sonido de aspirar aire cuando están comiendo. Porque así demuestran a la persona que hizo la comida que están disfrutando mucho su comida. Como lo hace el niño que estás viendo. Esto es considerado algo muy bueno, ya que tú demuestras que te gusta la comida, que lo estás disfrutando. Segunda costumbre. Es de este país. ¿Reconoces esa bandera? ¿De qué país es? Esta bandera es de China. En China, people usually leave a small amount of food and eaten on their plates. If you leave an empty plate, you are sending an insulting message that not enough food was served to you. ¿Qué quiere decir esto? Que en China la gente usualmente deja un poquito de comida en sus platos al terminar. Ya que si tú dejas un plato vacío, mandas un mensaje que insulta a la persona que te sirvió. Ya que le dices que la comida no fue suficiente. Que faltó comida para estar satisfecho. Por lo tanto, dejar un poquito de comida es educado. Está bien visto en China. Si tú dejas un plato vacío, mandas un mensaje negativo. Que no hubo suficiente comida para ti. El tercer país que vamos a ver, la tercera costumbre es Did you know que en este país, in this country, ¿recuerdas este país? Este país es México. La bandera de México. Did you know that in Mexico, it is considered a route to leave the table until a respectable amount of time has passed after a meal. You are expected to keep your hands above the table all the times. En este texto vemos dos costumbres. La primera dice que es considerado grosero o maleducado levantarse de la mesa después de un tiempo considerable después de la comida. O sea que después de comer, ellos esperan un tiempo considerable antes de pararse de la mesa. Si tú comes y te paras al tiro en México, es considerado grosero o maleducado. Y también dice que tú tienes que tener tus manos arriba de la mesa todo el tiempo. Si pones tus manos en tus piernas, por ejemplo, también es considerado grosero. Como ella lo está haciendo, se está levantando de la mesa. Veamos el siguiente dato. Vamos a ver la cuarta costumbre de este país. ¿Reconoces esa bandera? ¿De qué país es? Esta bandera es del país de Suecia, de Sweden. Leamos cuál es su costumbre. In Sweden, even on a date, it is customary to pay their share of the bill. This is calculated precisely. It isn't enough to estimate it roughly. ¿Qué es lo que dice? Que en Suecia, incluso en una cita, es costumbre dividir la cuenta exactamente. No es suficiente calcularlo aproximadamente. Tienen que pagar lo mismo las dos personas. Si uno paga más, se ve grosero o no se acostumbra a hacerlo. Y la última costumbre que vamos a ver es de este país. ¿Reconoces ese país? ¿De qué país es esta bandera? Es de Alemania. Vamos a ver qué costumbre tiene Alemania relacionada con la comida. ¿Qué quiere decir esto? Que en Alemania es educado o se ve bien que tengas las dos manos sobre la mesa todo el tiempo. A mientras comes. Y no deberías, no debes descansar o poner tus codos sobre la mesa. Se ve grosero. Esta costumbre podemos compartirla igual con Alemania. En muchas partes de Chile o en muchas familias donde se acostumbra a tener las manos arriba de la mesa todo el tiempo. Y no se puede apoyar los codos sobre la mesa. Se ve grosero. ¿Cierto? Estas son las cinco costumbres que vimos de países de alrededor del mundo. Y también esto está en tu guía de inglés de esta semana. Entonces, esto lo leímos para poder ayudarte a comprender mejor el texto en la guía. Y así también poder responder mejor las preguntas. Bueno, este es el final de este video. Este es el final de este video. Espero que hayas podido aprender información acerca de costumbres que existen alrededor del mundo. Esto también era para ayudar a que comprendieras mejor el texto que aparece en la guía, como dije anteriormente. Así también puedas desarrollar de una forma más rápida y más fácil las preguntas de este texto. Que estén muy bien. Recuerda que si tienes alguna pregunta o alguna consulta, no dudes en consultarme. ¡Güadviste! 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 ¡Gracias!